Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Ingeniería de Software. Este video es un complemento al tema que hemos venido tratando en los últimos videos acerca de los diagramas de casos de uso. Para profundizar un poco más el tema, vamos a solucionar uno de los ejercicios que se han planteado y vamos a tratar de ir mostrando de manera detallada cómo llegamos a nuestra solución. El caso de uso en particular que vamos a tratar se llama Kekarma. Ese es el caso de uso que vamos a manejar y entonces vamos a darle una lectura. No olvidemos que este es un caso de estudio, es un caso académico, sin embargo, la idea es identificar algunos pasos o algunas técnicas que nos van a ayudar en el momento de hacer un caso de uso más complejo. Por otro lado, la idea es que vamos a iniciar leyendo el caso de uso y una sugerencia es que, no olvidemos, los casos de uso nos permiten identificar la funcionalidad del sistema que pretendemos hacer, la funcionalidad que se muestra hacia los actores, hacia el exterior, digamos, del sistema. Bueno, entonces, como sabemos, los componentes principales de los casos de uso son los actores, son los casos de uso en sí y obviamente las relaciones entre actores y casos de uso y entre casos de uso entre sí también. Por eso, una buena idea es iniciar identificando actores, luego puede ser identificando los casos de uso, del planteamiento que venimos, que vamos viendo y finalmente definir o establecer las relaciones que existen entre estos elementos. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, entonces, identificando los actores. Dice, en la aseguradora que carma, tienen analistas y vendedores, candidatos a ser actores, en nuestro diagrama, que trabajan de manera conjunta para lograr los objetivos del negocio. Esto es una información que en nuestro caso no es relevante. Los vendedores se encargan de contactar a posibles clientes y les ofrecen los diferentes tipos de seguros que tiene la aseguradora. Si la persona está interesada, el vendedor le indica qué papeles y otros requisitos se necesitan. Por ejemplo, para un seguro básico de vehículos, solo se necesita la tarjeta de propiedad y la fotocopia de la cédula. Mientras que para seguros con mayor cubrimiento, también se realiza una revisión del vehículo por parte de un experto. Bueno, aparece otro rol aquí, el experto. La aseguradora se encarga de pagarle al experto para saber cuál es su concepto. Ya tenemos tres, analista, vendedor y el experto que da su concepto sobre el vehículo. Para los seguros de mayor cubrimiento, los analistas se encargan de estudiar la información para determinar cuál es el riesgo asociado y a partir de este riesgo establecer los valores que se deben pagar. Con estos datos, ya sea la tabla o el valor que dio el analista, el vendedor se irá al negocio con el cliente. Parece que el cliente es otro, obviamente es otro rol que tenemos aquí, pero según lo que hemos visto, no parece tener por ahora un contacto directo con el sistema. Los analistas y vendedores se reúnen periódicamente para pensar en nuevos tipos de seguros que puedan ofrecer los tipos de seguros que definen deben ser analizados por los directivos. O sea, aquí tenemos que los directivos también hacen parte de los roles, porque van a analizar estos nuevos tipos de seguros. Después de que un tipo de seguros ha aprobado, los analistas elaboran la tabla de valores en caso de ser un seguro básico para que los vendedores puedan ofrecer este nuevo seguro a los clientes. Los directivos de GKarma deben estar pendientes de la marcha del negocio y por eso les interesa saber qué tantos seguros se han vendido, cuáles son los seguros más vendidos y cuáles son los menos vendidos. También desean saber cuáles son los clientes más cumplidos en los pagos de las cuotas y cuáles son los más incumplidos, los malapagas. Entonces podemos ver aquí que efectivamente lo que tenemos es que esos directivos interactúan con el sistema. Entonces diríamos que tenemos analistas y vendedores. Tenemos el experto que por aquí estaba. Experto. Y habíamos hablado de los directivos. Creo que están antes, pero bueno, no sé. Los directivos. Perfecto. Entonces estos, vamos a verlo por otro lado, serían entonces nuestros actores. Tendríamos el analista, el vendedor de seguros, el experto en dar su su criterio acerca de los vehículos y los directivos. Entonces estamos bien. Tenemos cuatro actores. Ahora, lo que sigue es identificar las funciones. Vamos a mirarlo aquí de una vez. De nuevo vamos a leerlo identificando las funciones. No olvidemos que el tiempo que se gasten los requerimientos no es tiempo perdido. No tenemos que estar directamente codificando. Aquí estamos entendiendo el problema. Incluso esto es un ejemplo académico donde casi que el problema está redactado aquí. Completamente lo que queremos modelar. Pero en la vida real no olvidemos que hay que obtener los requerimientos y eso es un proceso que lleva tiempo. Entonces, dice que en la aseguradora que carga, tienen las listas de vendedores que trabajan de manera conjunta para lograr los objetivos del negocio. Entonces, los vendedores se encargan de contactar posibles clientes y les ofrecen los diferentes tipos de seguros que tiene la aseguradora. Mire que aquí ya esto de contactar posibles clientes ya puede ser una funcionalidad que ofrezca el sistema. O sea, que tenga que definir o registrar nuevos clientes o algo así. Si la persona está interesada, el vendedor le indica qué papeles o requisitos se necesitan. Por ejemplo, un seguro básico de vehículos solo necesita la tarjeta propiedad de la fotocopia de la cédula mientras que para cédulos de mayor cumplimiento también se realiza la revisión del vehículo por parte de un experto. Aquí podríamos decir que cuando la persona está interesada hay requisitos adicionales. ¿Cierto? Esto también podría ser una funcionalidad. Y también la evaluación, la revisión del vehículo por parte de un experto es una función. Digamos que la evaluación es el experto, pero mejor el resultado de dicha evaluación es una función. Que el sistema sea interesante que lo tuviera. Para los seguros de mayor cumplimiento, los analistas se encargan de estudiar la información para determinar cuál es el riesgo asociado. Aquí hay un valor o un dato interesante porque deben determinar el riesgo. O sea, analizan y determinan el riesgo. A partir de ese riesgo establece el valor que cubre el seguro y la cuota que debe pagar la persona. Parece que aquí ya como establecer el seguro, lo que debe pagar, puede ser otra funcionalidad. Para los seguros básicos existen unas tablas previamente elaboradas por los analistas. Aquí miremos. Esto es otra función, ¿cierto? Unas tablas previamente elaboradas por los analistas. Que definen el valor cubierto y la cuota. Es decir, no se necesita un estudio de riesgo. Con estos datos, gracias a la tabla del valor, el vendedor cierra el negocio con el cliente. Que esto está muy relacionado con el cálculo del valor, ¿cierto? Entonces, cierra el negocio con el cliente. Esto está como en un caso de uso por ahí. Es una función en últimas que es... Identifiquemos la IN. Igual si nos sobra, pues no la ponemos. O si nos hacen falta, se pueden agregar. Estamos analizando. Los analistas y vendedores se reúnen periódicamente para pensar en nuevos tipos de seguros que pueden ofrecer. O sea, ellos definen nuevos tipos de seguros. Parece que definen nuevos tipos de seguros también. O sea, fue aquí la parte que resalta. ¡Oh, madre! ¿Qué pasa? Eso. Los nuevos tipos de seguros. Para ser analizados por los directivos. O sea, que parece ser que los directivos... Bueno, parece ser no. Es lo que nos están diciendo aquí que los directivos aprueban o analizan estos nuevos seguros. Luego, los analistas elaboran la tabla. Esto ya lo teníamos como elaborar la tabla. Sí, elaboradas. La tabla en caso de un seguro básico para que los vendedores puedan hacer este nuevo seguro a los clientes. Los directivos de GKRMAN deben estar pendientes de la marcha del negocio. Por ejemplo, les desean saber cuántos seguros han vendido, los seguros más vendidos y cuáles son los menos vendidos. Aquí hay como unos reportes de los seguros. También desean saber cuáles son los clientes más cumplidos, los pagos, las cuotas y cuáles son los menos incumplidos. Aquí tienen como un reporte de clientes, más relacionado con los clientes. Vamos entonces a mirar estas funcionalidades que hemos identificado. Registrar clientes potenciales. ¿Eso de dónde viene? Estamos diciendo aquí que los vendedores se encargan de contactar a posibles clientes. O sea, sus posibles clientes son potenciales clientes para ofrecerle los servicios. Vamos a suponer que el registrar a estos posibles clientes cuando están interesados es un dato. Bueno, ¿qué más tenemos? Buscar con los requerimientos del seguro. Aquí lo tenemos. Requisitos que se necesitan para el seguro. Sí, buscarlos. Registrar el resultado de la revisión del vehículo. Ya teníamos aquí revisión del vehículo como parte de un experto. Estudiar los riesgos. Aquí están los riesgos asociados. También están. Buscar los valores en la tabla. Claro, el valor que es el seguro y la cuenta que hay que pagar la persona. Se debe buscar el valor en la tabla. Y también se deben elaborar las tablas. Entonces, la tenemos ahí los dos. Se debe buscar y elaborar las tablas. ¿Qué más tenemos aquí? Registrar un nuevo seguro. Sí, cuando el vendedor se va al negocio, cuando calcula todas estas cosas, es registrar un nuevo seguro. Definir nuevos tipos de seguro. El vendedor define nuevos tipos de seguro. Aquí lo tenemos. Vamos a analizar nuevos tipos de seguro. Lo hacen los directivos para probarlos. Generar reportes, que lo tenemos aquí relacionados con los seguros. Y generar reportes de los clientes. Entonces, aquí ya tenemos los casos de uso y los actores. Para hacer la relación entre casos de uso y actores, es mejor ya hacerlo directamente en el diagrama. Para eso se puede hacer en papel. Lo pueden hacer en un tablet y tomarle la foto. Pueden utilizar un software súper especializado. Etcétera. Pueden hacerlo en plastilina si quieren. Es una broma. Pero, lo que vamos a ver aquí es que tenemos un software. Muy bueno. Lo utilizamos desde el 2005. No salió una nueva versión. Entiendo que el año pasado salió una nueva versión. Hay una de pago. Y hay otra gratuita. Entonces, lo pueden hacer en esta o en cualquier otra. Yo lo voy a hacer en este que se llama StarUML. O StarUML. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de casos de una manera simple. Vamos a poner los casos de uso. Bueno, vamos a los actores primero. Aquí tenemos el actor 1. Habíamos dicho que teníamos un analista. Bueno, aquí lo bueno es que lo podemos mover y ya. Nos va a ayudar bastante. Tenemos el vendedor de seguros. Insurance. Salesman. Ahora vamos a definir el experto. Lo voy a llamar Vehicle Expert. Sabemos que es el encargado de dar su reporte sobre el seguro. Y nos faltan los directivos. Ponemos por aquí. El stack de directivos. Management stack. Listo. Grabemos porque ya sabemos que puede pasar. Ajá. Bueno, ahora creemos los casos de uso. Aquí si no voy a tomar la libertad de copiarlos y pegarlos. Registrar clientes potenciales. Ajá. Vamos a ver otro. El otro va a ser para buscar los requerimientos en caso de que la persona esté aquí interesada. Uy, qué feo. Es una manera de sin utilizar. Clientes potenciales. Entonces, ahora vamos a registrar, otro que no olvidemos, registrar el resultado de la revisión. Bueno, este sí regresó rápidamente. Debe haber una forma de que esto, bueno, ya se los dejo de tarea y después yo miraré. Por ahora no es importante de que se vea un poquito mejor, de que esto, pues, como que se partan los nombres. A ver, sí. Debe haber una forma de hacerlo, pero no lo vamos a negar aquí. Otro. Hay varios, bastantes casos de uso, ¿no? Aquí. Otro que tenemos es el estudio de riesgos. Vemos que los casos de uso deben indicar funcionalidad. Funcionalidad. Aquí no van datos, no son tablas, no va un orden. Lógico, aquí no estamos hablando de orden. De flujo, no va. Simplemente es la interfaz externa que está presentando el sistema al usuario. Aquí tenemos, no olvidemos buscar los valores en la tabla. Es bueno leer el caso de uso. Varias veces, hasta que quede claro, para que estos nombres no se nos hagan extraños. Crear la tabla. No está de mola. Uy, esperé que esto no era lo que quería crear. Perdón. Crear la tabla. A ver si no se me ha actualizado, no está. Vamos a ver qué pasa. He hablado muy bien del Start UML. Ahora es que, bueno, ahí va. No debe ser Start UML, debe ser mi equipo que está algo lindo. Registrar un nuevo seguro. No olvidemos que también los analistas y los vendedores pueden definir nuevos tipos de seguro. Como lo estoy viendo yo aquí, va a estar mejor como que los actores estén en la mitad, como para de aquí tantos casos de uso. Vamos a analizar esos nuevos casos de uso y generar los reportes. Habían reportes que estaban relacionados con la información de los seguros y habían otros reportes que estaban relacionados con información de los clientes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos elementos muy importantes. Tenemos los actores y tenemos los casos de uso. ¿Qué nos faltan? Las relaciones. Sobre todo las principales son las relaciones entre actores y casos de uso. Es cierto que existen asociaciones, que existen generalizaciones, el include, dependencias, etcétera, pero entre menos ubiquemos o menos utilicemos estas tipos de relaciones, va a ser mejor. Entonces, ahorita lo que nos toca hacer, es verificar quién hace qué o quién está relacionado con qué. Es decir, de estos actores, quiénes están relacionados. Vamos a medio... Ponerlos medio centrados aquí. Y vamos de nuevo a darle una vista, un vistazo a... Lo que tenemos allí, en el planteamiento del problema, para encontrar las relaciones. Vamos a quitar esto. Entonces, tienen analistas y vendedores que trabajan de manera conjunta para ver los objetivos del negocio. Los vendedores se encargan de contactar a posibles clientes. Entonces, esto es lo que hemos llamado registrar clientes potenciales, que lo hacen los vendedores. Entonces, poniéndolo aquí. Esta es una asociación. Entre este y este. Ya está. No le vamos a poner nombre ni nada. Esta es una asociación. Listo. Y, bueno, por ejemplo, para un seguro básico de vehículo, si la persona está interesada, el vendedor le indica qué papeles y otros proyectos se necesitan. Entonces, aquí, pudiéramos decir que buscar, que lo tenemos por aquí, buscar estos datos de la revisión, los requerimientos, no lo copié. A ver, había un caso de uso, recordémoslo. Que decía, vamos a mirarlo aquí, que decía buscar los requerimientos. Parece que no lo tengo aquí. Vamos a crearlo. Esto es cuando la persona está interesada. Es decir, no siempre se hace. No siempre se hace. Vamos a asumir eso. Entonces, como no siempre se hace, pudiéramos, entonces, asumir que en ocasiones se hace lo que es un extento. Voy. la relación así es esta vamos a porque en ocasiones se hace llave y no siempre luego nos decía mientras que para seguros con mayor cubrimiento también se realiza una revisión del vehículo por parte del experto entonces obviamente la revisión no está en el diagrama como tal pero si registrar la revisión si que la haría el experto cierto entonces vamos a decir que nuestro experto va a registrar esta revisión voy por ahorita estamos haciéndolo no muy todavía no no con mucha identificación etcétera pero lo importante aquí es identificar las relaciones ahora sigamos leyendo para los seguros de mayor cubrimiento los analistas se encargan de estudiar la información para determinar cuál es el riesgo asociado y a partir de este riesgo tal vez el valor que cubre el seguro y la cuota que debe pagar la persona entonces miremos que eso tiene mucho que ver con tiene mucho que ver con el como el proceso de registrar un nuevo cliente registrar un nuevo seguro entonces vamos a definir ese valor que es registrar un nuevo seguro este lo hace miremoslo aquí que no recuerdo los analistas se encargan de cuál es el riesgo asociado a partir de los analistas son los que definen esto los que finalmente van al valor del seguro el vendedor lo ve establece el contacto pero el analista es el que define el valor del seguro cuando hay valor del seguro generalmente se puede se estudian los riesgos siempre cierto eso es lo que dice aquí mire se encarga de estudiar la información para determinar cuál es el riesgo asociado y a partir de este riesgo usted se va a aplicar el seguro y la cuota que paga la persona para los seguros básicos existen unas tablas previamente elaboradas por los analistas que son consultadas entonces buscar en la tabla no siempre se hace entonces de nuevo este es una es pero siempre se estudian los riesgos entonces esto será un incluido cierto entonces ahí tenemos el muy clara la la relación siempre que vaya a registrar un nuevo seguro estudio los riesgos pero a veces debo buscar cuando es el valor de en la tabla solamente para los seguros básicos algunos dirán bueno pero porque también lo del vehículo bueno el vehículo hay que hacerlo pero no lo relacionemos con este porque diría que cada que va a registrar el vehículo el resultado del vehículo lo debo hacer por aquí esto va a ser un resultado y este va a ser otro aquí no estamos viendo lo que pasa internamente bueno con estos datos ya se adaptaba el vendedor cierra el negocio con el cliente eso queda en este caso de uso los analistas y vendedores se reúnen periódicamente para pensar en nuevos tipos de seguros que pueden ofrecer esto es bien interesante porque los analistas y los este loco está como independiente lo voy a sacar de aquí los analistas y los vendedores se reúnen para definir nuevos tipos de seguros eso me da mi pie para pensar que una buena alternativa es establecer no tengo mal pulso que no que como lo por aquí que estos nuevos tipos de seguros pueden ser identificados por este señor y por este entonces podríamos crear un digamos un actor un nuevo actor que vamos a llamar y ya que hay una función si no hubiera una función que hagan los dos no sería necesario pero como pero como la tenemos pues aprovechemos para poner y cual es esa función pues ya dijimos que es definir nuevos tipos de aseguramiento la tenemos 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 nuestro quedó feito vamos a acercar como más bueno ajá vamos grabando aquí ahora sabemos que los reportes son manejados por marcando los reportes son manejados como para por los directivos entonces aprovechemos de una vez hacer este y hacer este las tablas son hechas por los analistas recordemos por los analistas mirlo aquí entonces esto pongámosla aquí los analistas desarrollan una nueva tabla pero una nueva es decir los valores de la tabla y los los nuevos tipos analizar los nuevos tipos de seguros son realizados por tenemos nuestro modelo de casos de uso los directivos son los que analizan nuevos tipos de seguros pueden haber versiones esta no es la única correcta podemos tener correcciones pero como una primera versión de lo que entendimos con nuestro caso de uso está muy bien me queda de tarea esto lo tengo que mirar porque esperaba yo que saliera el extend aquí como está entonces tiene una relación que no es pero aquí se está con la propiedad extend lo miraré con calma pero por ahora este es el nuestro diagrama de casos de usos para el ejercicio espero que les haya utilidad adicionalmente pues no sobra y lo pide el ejercicio incluso hacer una pequeña descripción de cada uno de estos casos de uso de los actores incluso para entender mejor el modelo no olvidemos que esto es un insumo muy importante para las personas que van a desarrollar el software que van a estar haciendo todo el proceso de desarrollo entonces no escatimemos esfuerzos en hacer el trabajo bien hecho y hacer un ejercicio completo muchas gracias y nos vemos en un próximo video